En Hablemos del Juego, hacemos el análisis del partido entre Deportes Tolima y el América de Cali. Venían de ser los dos ganadores de la jornada inicial. Equipos con estilos marcados, por lo menos el conjunto pijao, el equipo del profesor Hernán Torres, ante este de Juan Carlos Osorio, que además, pues como clasificó y como se dio el primer partido, viene con esa bendición. El último campeón de Colombia, Deportes Tolima, ante el América de Cali. La invitación de siempre, a que descarguen OneFootball, la aplicación que todo futbolero debe tener en su célula. En OneFootball usted puede descargar, encontrar las nóminas al instante, noticias confirmadas, nada de humo, y además la posibilidad de seguir ya sea una liga, un futbolista, un torneo, absolutamente todo, con los detalles que usted los espera. Ahora sí, en la descripción del video pueden descargar el link para que ahí ustedes tengan ya OneFootball, amarillita y gratuita. Ahora sí, de un Charly Cho. Hombre, Juan Felipe, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes en Hablamos del Juego. Ganó Tolima y lo hizo de muy buena manera ante un América de Cali que a lo mejor empieza a generar nuevamente dudas y lo hace precisamente por la llamada rotación. Lo cierto es que el partido empezó de una manera anormal porque al final esa expulsión tan temprano de Malagón, de una u otra manera, te empieza a condicionar el juego. No es lo mismo jugar contra el Deportes Tolima con 10 que con 11, siendo el Tolima uno de los equipos más complicados y no el más difícil del fútbol profesional colombiano. Es un equipo fuerte en defensa que tiene creo que los dos mejores centrales de nuestro campeonato y además es un equipo que sabe lo que hace. A mí me dijeron que lo que vayas a hacer, hazlo bien y sobre todo en el fútbol. Si te vas a defender, defiéndete bien, pero también intenta atacar y no olvides esa versatilidad que se necesita en el juego. Y el Tolima lo hace de forma perfecta. Más allá de hablar de la expulsión, me parece que es momento también de resaltar lo que hace el Tolima. Y el América perdió, sí, pero perdió contra un equipo que hace prácticamente todo bien. Porque es un equipo seguro, pero que también es un equipo que te puede ofender. Y lo hizo durante todo el partido. La verdad, el triunfo del Tolima fue un triunfo categórico que lo pone en este momento, creo yo, en esa pole position. Seis puntos, seis de seis en un torneo muy corto como los cuadrangulares, va a ser muy difícil sacar al Tolima. Y empieza ya a tener ese sabor, ese sabor tolimense en la final. ¿Por qué? Porque es un equipo que sabe lo que hace y lo hace de muy buena manera, como lo veníamos explicando. Claro, hay que hablar del América, por supuesto. Salió Juan Carlos Osorio con muchísimas modificaciones para este partido. Y desde el papel, desde la nómina, al principio se empezaba a entender el por qué tantos cambios. Se enfrentaba al equipo más físico, se enfrentaba a un equipo que en realidad le ponen las cosas muy complicadas, no solo en América, sino cualquiera. Y para eso, Juan Carlos Osorio quiso poner tanto músculo. Sin embargo, le salió mal el plan. ¿Y el plan por qué sale mal? Creo que empieza a salir mal por la expulsión de Malagón. Porque es muy temprano en el juego y de ahí empiezas a dejar muchos más espacios. Espacios que, además, el Tolima supo aprovechar de muy buena manera. ¿Y por qué? Porque apenas sale Malagón, empieza a jugar entre líneas el cuadro tolimense. Y consigue el gol muy rápido. Y desde ahí, ya empieza a lamerse. A relamerse el deporte de Tolima. Porque, claro, todos sabemos que el Tolima tiene una cara más fuerte que la otra. Y la cara más fuerte es la del equipo que defiende la zona y ataca en transiciones. Es un equipo que intenta que al momento que no tiene el balón, el balón se mueva muy lento. Genera mucha densidad. Porque es un equipo fuerte, que muerde, que quita pelotas. Pero cuando tiene la pelota, hace como un acordeón. Se estira rápidamente. Y en ese momento, con pelota, la pelota tiene que ir muy rápido. Y eso pasó en el partido. A punta de contragolpes, a punta de seguridad defensiva. Pues el Tolima controló a la América, que sí. Que mejoró con los cambios. Cuando entraran los que son. Cuando entró Deiner, cuando entró Gustavo Ramos. Pues se vio una cara diferente de la América, sobre todo en el segundo tiempo. Ahí cambió el partido. El tema es que en el mejor momento de la América, llega el penal. Un penal bastante claro. Y vamos a hablar también de esas polémicas. Porque hubo polémica. Para mí, la jugada del primer tiempo. De Caicedo, era penal. Está claro que el jugador de la América. Se están forcejeando. Pero para mí, lo derriba Caicedo en el área. Y era penal que el árbitro, Andrés Rojas, no lo vio. El VAR, ahí. Cuando el árbitro lo ve. Cuando el árbitro ve. La falta dice que no hay. Respeta la decisión. Y en este caso, la respetó. Y era penal que no dio el árbitro Andrés Rojas. El segundo, también era penal. Pero, ya, de la polémica arbitral y de la expulsión. Es momento también de hablar del Deportes Tolima. Que es un equipo que juega bien. Que sabe lo que hace. Y que además, el plan lo desarrolla de muy buena manera. Hablemos del juego. Hablemos del Tolima. Un Tolima que hace las cosas bien. Y por qué no. Buscará el bicampeonato. Hombre, el Tolima en este momento. Es uno de los equipos. Que mejor juega en Colombia. Puede que a muchos les guste más el juego vistoso. El de los 10 toques. El de los 50 toques. El de la posesión. Pero no. El Tolima decide irse por otro camino. No todos los caminos al éxito. El éxito no se llega por un solo camino. Y en este caso, el Tolima decide jugar como ya lo veníamos hablando. Un equipo denso en defensa. Pero explosivo y rápido arriba. Que ha mejorado también en esa faceta de construcción. Y lo demostró en el primer gol. Ganó bien el Tolima. América. Hombre. A la América ahora. Se le vienen dos partidos contra la Alianza Petrolera. Tendrá que sacar esos seis puntos. Si quiere soñar con la final. Ojalá. Esperamos todos. Que sea el equipo que es. Y que jueguen los hombres que necesita la América. A los del juego. Muchas gracias. Ya se suscribieron. Háganlo y activen la campanita. Además, acá les dejo un par de videos que YouTube cree que son de su interés.